Bueno damas y caballeros, hoy le vamos a echar un vistazo a un smartphone de antes del iPhone. Esto básicamente de aquí es un smartphone, algunos lo llamaría PDA, pero esto puede llamar por teléfono y conectarse a internet. Todo esto un año o dos antes de que se ira el iPhone. Es más, el primer smartphone que salió, que salió en el 96, si no me equivoco, el IBM Simon, que tenía pantalla táctil. Es muy curioso que el concepto de smartphone realmente es bastante viejo, aunque este tiene un concepto muy de Nintendo DS, que es el Stylus. Es muy curioso porque estos aparatos aún a día de hoy son muy utilizables, como podéis ver aún está cargando, que no se nota que me lo he reencontrado hace poco por un cajoncito. Bueno, la PDA ya la tenía, lo que me faltaba era el cargador que no lo encontraba. Y estos aparatos en 2020 son todavía bastante utilizables. Bueno, 2021, siempre me aliento 2020 y 2021, eso lo sabe todo lo que ve mis vídeos últimamente. Bueno, aquí si nos ponemos a mirar, podemos ver que trae programas preinstalados de fábrica, entre ellos Excel y Word. Y es compatible con el Excel y Word de ordenador, lo he comprobado. Incluso trae un lector de e-books, bueno, de PDFs, y un explorador de archivos, algo que se aprecia bastante teniendo en cuenta estos aparatos. Ya que muchos de los smartphones que se iban al principio no traían explorador de archivos. Algo muy chulo es esto, trae juegos, trae un clásico como el solitario. Quien haya visto mi vídeo de instalando Windows 11 sabrá que soy un fan del solitario. Y aquí tenemos Jowbreaker. Este juego es un poco extraño, no sabría describirlos como de ir destrozando bolitas. La verdad es que es un juego extraño, yo me esperaría un buscaminas, pero es jugable. Estilo, creo que es más entretenido el solitario, pero bueno. Como podéis ver tiene contactos para la tarjeta SIM, tiene otro lector de PDFs. Y le podemos instalar más programas. Este sistema tenía una librería de programas bastante buena. Llegamos aquí a Pocket Excel, podéis observar que aquí tenemos un Excel bastante funcional desde mi punto de vista. Y el tema es que no solo podemos usar teclado, también podemos usar trazos naturales. Básicamente es que tú escribes una A, bueno, ahora no tal, espera, esto no era trazos naturales, trazos aprendidos. Tú escribes una A, una B, bueno una C, bueno, tiene como un reconocimiento, si os fijáis. Esto va aprendiendo tu letra, entonces tú si escribes patata, no lo pilla, porque creo que es pa... Bueno, te tiene que reconocer la escritura, pero esto se acaba aprendiendo tu letra con el tiempo. Y escribe un poco lo que tú quieras. Aquí es, tío, no tienes que andar con el teclado, era algo bastante interesante. Ya se había visto en dispositivos con anterioridad como el Apple Newton y similares. Pero es algo bastante curioso. Y si no te gustaba esto, tenías el teclado que era, bueno, bastante similar al de la Nintendo DS o de cualquier aparatejo de la época. Y como podéis ver aquí lo tengo conectado al Wi-Fi. Bueno, no le gusta mucho mi Wi-Fi, creo, pero lo he intentado conectar al Wi-Fi. Creo que es solo compatible con Wi-Fi relativamente viejas, por el tema de la contraseña. Porque ahora utilizan todas WPA2 y esto creo que es compatible con WEP. Pero creo que si lo utilizas en una versión más nueva se debería de poder. Es más, esta versión del sistema de partidos es bastante vieja. Esto es lo que evolucionó en Windows Mobile con el tiempo. Aparte del Excel también tenemos el Word, un clásico, otros clásicos. Aunque este es un poco más un bloc de notas que un Word. Vale, creo que guardaba algo que no quería guardar. También tenemos Messenger. Sí, me siento viejo ahora mismo. Y esto podría reproducir vídeos y música. Es algo muy curioso, hostio. Esto podría ser utilizado como MP3. Este aparato es del 2004-2005. Hay que tener en cuenta que era muy capaz. Y no es el primero de su especie. Había más. Este creo que es de los primeros que lanzó HP. Pero antes que HP había más PDAs con estas capacidades. Es más, aquí veis la preciosa antenita que tiene. Es un curioso aparato, la verdad. Y a mí todavía me ha sido útil. Es increíble, pero esto a la batería le dura semanas. He utilizado este aparato durante dos semanas y le ha aguantado la batería. Y para apuntar cosas, está muy bien. Lo malo es que no guarda. Cuando pierde la batería, pierde los datos. A menos que tengas una tarjeta SD insertada en el aparato. En ese caso no te va a dar ningún problema. Como podéis ver, tiene algunas funcionalidades más. Tiene, por ejemplo, Internet Explorer. Si tenéis ganas de sufrir, claro está. En este caso no creo que funcione. Creo que no está conectado a Internet. O igual sí, no sé. No se puede conectar a Internet, no. Eso tengo que solucionarlo. Pero creo que hay formas de hacer que esto conecte a Internet. Quizás, supongo, actualizando. O empeorando la seguridad en mi router. Tiene un recordatorio de tareas. Aquí, por ejemplo, puedes poner, por ejemplo, patata. Bueno, pata. Bueno, ahí te voy a poner patatas. Tiene autocompletar, al igual que Android posteriormente. Pones aquí patatas. Sí, quiero que me recuerdes patatas. Bueno, es como personalista de la compra, por decirlo así. Una to-do list. Como si dices... Luego también tienes notas para apuntar cositas. ¿Esto qué es? Magnífico. Es el sonido de un perro ladrando. Bueno, estos son notas de voz, por lo que veo. Aquí tenemos teléfono. Si le tenéis metida una... Esta es más en la pantalla de inicio. Si tenéis metido una tarjeta así, podéis llamar por teléfono. Mejor vámonos de aquí. No vaya a ser que llamemos por error. También tiene correo electrónico. Esto está bastante bien. Lo que pasa es que a día de hoy no creo que funcione. Ust, probablemente utilice protocolos demasiado viejos. Pero bueno, es un aparato bastante curioso. Incluso es utilizable a día de hoy, a pesar de su antigüedad. Es más, creo que aún se sigue utilizando en algunos ámbitos. Así que es un aparato muy curioso y para los años que tiene, no tan obsoleto como uno se puede esperar. Y la batería le dura bastante, la verdad. Sobre todo si lo dejas en modo avión. Eso es hacer trampa, claro está. Pero bueno, es un aparato bastante curioso. La batería le dura bastante. Y algo muy curioso es que el aparato tiene una batería interna y otra externa extraíble. Y eso está pensado para que tú llevaras dos baterías encima. Si veis aquí detrás hay un hueco para una segunda batería, que por desgracia no tengo. Y entonces si se te acababa la batería del aparato, básicamente se la quitabas y se la metías rápido. Y la batería interna seguía aguantando del aparato. Era algo muy curioso y bastante bien pensado. A día de hoy no puedes sacar la batería del aparato ni de coña. Y cuando se vicia, dios muy buenas. Hemos involucionado en algunos aspectos. Pero bueno, eso es todo lo que os tengo que mostrar hoy de este precioso smartphone de principios 2000. Y bueno, nos vemos en otro vídeo.